En este vídeo te voy a enseñar a cómo puedes descargar e instalar la última versión del emulador MemoPlay Así que si no te quieres perder este maravilloso emulador, quédate en este vídeo porque ya vamos a comenzar Bien gente, antes de comenzar el vídeo, nosotros tenemos que tener en cuenta varios factores que tenemos que tener para poder utilizar el emulador MemoPlay en nuestra computadora El primero es que nosotros debemos de tener al menos una computadora que cuente con 2 núcleos y con 4 GB de memoria Si tu computadora cuenta con menos memoria, te invito a que pruebes el emulador ya que si tú eres afortunado o eres el favorito de Dios, quizás este emulador te pueda funcionar en tu computadora gama baja La otra cosa que también debemos de tener es activada la virtualización Si, si tú no tienes activada esta virtualización en tu computadora Por más computadora gamer que tú tengas, este emulador te va a ir súper mal Siempre vas a tener lag y es prácticamente imposible que puedas jugar sin ella Así que te recomiendo que antes de instalar este emulador, tú tienes que tener activada la virtualización Si tú no sabes cómo activarla, aquí te voy a dejar un tutorial en donde yo te enseño a cómo tú la puedes activar desde tu computadora De la manera más sencillita que puedes encontrar en internet, te voy a explicarlo Así que ve a ver ese tutorial que te lo voy a dejar aquí en las tarjetas de YouTube Y también te lo voy a dejar en la descripción de este video para que lo vayas a ver Ahora sí, continuando con el tutorial Lo primero que nosotros vamos a hacer es descargar el emulador en su última versión Para eso tú te tienes que ir al enlace que te voy a dejar en la descripción de este video Cuando tú ingreses a ese enlace te va a llevar a mi página Y desde aquí tú vas a poder descargar el emulador MemoPlay También te dejo otros enlaces para que tú también lo puedas descargar Tanto por Mega y también te dejo el enlace oficial de la página de MemoPlay Bien gente, ya nosotros hemos descargado lo que sería el instalador del emulador Cuando nosotros a veces descargamos este instalador A veces los antivirus te tiran por ejemplo un mensaje de que este instalador contiene un virus Como puedes ver yo ya tengo aquí el instalador Tengo abierto mi antivirus Obviamente está activado Y vamos a ver si es que me sale algún aviso de que este instalador contiene un virus Vamos a comenzar ahorita con la instalación y vamos a ver si es que eso es verdad Para comenzar vamos a darle doble clic Y se nos va a abrir esta ventana en donde nosotros vamos a darle en el botón que dice instalar Con esto se nos va a empezar a instalar el emulador Pero si tú quieres cambiar la ubicación en donde se va a instalar Tú tienes que apretar en esta acción que se llama personalizar Y aquí tú vas a ubicar o vas a seleccionar el lugar en donde tú quieres instalar este emulador En este caso yo lo voy a dejar por defecto y le voy a dar clic en el botón que dice instalar Para comenzar con la instalación Y aquí es donde se explicaría por qué los antivirus no lanzan como este instalador que contiene virus Ya que este instalador contiene lo que sería publicidad Si tú no estás atento puedes instalarte este tipo de programa que generalmente nosotros nunca lo vamos a utilizar Si tú das en el botón de aceptar se te va a instalar este programa no deseado Así que para no instalarlo le vamos a dar en rechazar Quizás este sea el motivo por el cual algunos antivirus detectan el instalador de memoplay como un virus Ya que contiene dentro de su instalador publicidad Y a muchos antivirus esto lo toman como virus Como puedes ver hasta el momento no me ha salido ningún mensaje de ningún tipo de virus Así que vamos a darle en el botón de rechazar para continuar con la instalación Aquí me sale este mensaje de unidad flash de disco duro móvil detectada La verdad no sé que sea eso Le voy a dar en ok Y pues bueno vamos a esperar hasta que se complete la descarga de los paquetes de instalación Listo gente ya se ha completado la instalación Aquí me sale un aviso Dice que necesitamos que el sistema se reinicie para luego añadir y probé Esto yo no te recomiendo que le des en el botón de reiniciar Porque se te va a activar Hyper-V Y cuando tú ya tengas reiniciada tu PC Al momento de ingresar al emulador te va a decir que deshabilites esa Y algunas veces a mi me ha pasado de que no se puede deshabilitar Así que te recomiendo que no le des en este botón que dice Rebook PC Dale en el botón de cancelar Le vamos a dar en el botón que dice lanzar ahora para abrir el emulador O puedes utilizar el acceso directo que se nos acaba de crear en nuestro escritorio Yo en este caso le voy a dar clic en el botón que dice lanzar ahora Ya nosotros podemos empezar a utilizar lo que sería el emulador MemoPlay Para nosotros instalar aplicaciones dentro de este emulador Tenemos varios métodos Yo te voy a recomendar los dos más sencillos El primero es utilizar a la Google Play En la Google Play tú vas a encontrar todas las aplicaciones disponibles Se utilizan actualmente Y si tú quieres instalar una aplicación que no se encuentra dentro de la Google Play Tú tienes que usar esta opción de acá que se llama APK Le das un clic y te va a salir esta ventana Aquí tú vas a tener que buscar tu archivo APK Y cuando tú lo encuentres Le das en abrir Y automáticamente se te va a instalar esa aplicación que tú tienes en formato APK En mi caso voy a utilizar el método más sencillo Que es mediante la Google Play Vamos a entrar Y aquí nosotros debemos de iniciar sesión Siempre que nosotros queramos utilizar algo de Google Siempre vamos a tener que iniciar sesión Así que yo voy a iniciar sesión Y te voy a ver dentro ya de la Google Play Bien gente ya estoy dentro de la Google Play Y si nosotros queremos descargar un juego Lo tenemos que hacer de la misma forma que lo hacemos dentro de un celular Por ejemplo vamos a descargar ahorita un juego que no sea tan pesado En este caso en la Among Us vamos a darle en instalar Esto es idéntico a los pasos que nosotros hacemos Cuando vamos a instalar un juego en nuestro celular Vamos a esperar hasta que se descargue lo que sería el Among Us Y obviamente tenemos que esperar hasta que se instale Estos procesos son sumamente sencillitos Como puedes ver ya tengo instalado el juego Y ya puedo darle click para empezar a jugar Vamos a esperar Vamos a esperar hasta que nos abra Y como puedes ver ya tenemos el juego dentro del emulador O sea ya podemos empezar a jugar sin ningún tipo de problema Podemos utilizar nuestro puntero para hacer creación dentro del juego O las teclas que ya vienen por defecto El emulador MemoPlay ya te ofrece lo que serían el mapeo de teclas Para cualquier tipo de juego Bueno no todos los juegos Solo los juegos que son populares en el sector del videojuego obviamente Como puedes ver ya puedes empezar a jugar sin ningún tipo de problema en este emulador Si por algún motivo el emulador no te logra cargar Yo te recomiendo que hagas lo siguiente Primero trata de actualizar los drivers de tu computadora También trata de optimizar tu computadora Y un truquito que yo siempre utilizo cuando un emulador no me funciona Es utilizar este truco que te voy a compartir ahora Si tu emulador no te está funcionando o no entra Lo que tú tienes que hacer es irte a esta opción que se llama Multimemo Si le das un click te va a salir esta ventana Que es lo que hace esta opción de Multimemo En pocas palabras esta herramienta te permite crear diferentes versiones de MemoPlay Como puedes ver aquí tengo mi versión original de MemoPlay Supongamos que esta versión no esté funcionando Lo que yo le voy a hacer es darle en este botón que dice nueva Le doy un click y se nos va a abrir estas opciones de aquí Si tú le das en la opción que se llama crear lote Tú puedes crear tu versión modificada del emulador Memo O sea tu versión que tenga los componentes que tú quieras Pero en este caso como estamos solucionando el problema de que no se abre o no inicia el emulador Yo te recomiendo que selecciones la opción que dice Android 7 Cuando tú le des un click se te va a crear una copia de MemoPlay Como puedes ver se encuentra pagada Vamos a salir de la versión original que la tengo abierta Le doy clic en el botón que dice cerrar para que se salga Y ahora si vamos a probar la nueva versión Vamos a darle clic en iniciar Y aquí ya nosotros debemos de empezar a utilizar ya MemoPlay Porque ya con esto nosotros podríamos solucionar cualquier tipo de fallo Que hubiera tenido la versión original Como puedes ver es el mismo emulador Ya acabé de ingresar No tuve ningún tipo de problema Y si la versión nueva ya se está funcionando sin ningún tipo de problema Para eliminar la versión anterior Tienes que darle clic en este botón que dice eliminar En mi caso voy a eliminar la nueva versión que yo creé Porque la original si me funciona Así que voy a eliminar esta Y listo gente Esto sería prácticamente el método que yo suelo utilizar Para poder solucionar este tipo de problema También te recomiendo que hagas los trucos que te mencioné antes de este Que es de actualizar los drivers y optimizar a tu computadora Y bien gente Esto sería prácticamente todo lo que te quería compartir en este tutorial Si este tutorial te gustó o al menos te ayudó en algo No olvides que me puedes apoyar dejando un like Y también te invito a que te suscribas al canal Es totalmente gratis Bien gente Esto es todo Yo me despido Y espero que tú tengas un excelente día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!